El día 5 de junio se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin duda alguna, un día significativo para fijarnos en nuestro entorno. Pero en Durango, ¿qué festejamos? Tenemos una severa contaminación ambiental en toda la capital del estado. Por ejemplo, tenemos más de 300 ladilleras que siguen dañando la salud de los capitamos Durango. Han aparecido industrias y aceleraderos y fábricas que se unen a esta contaminación atmosférica. Los ríos se encuentran contaminados para Muestra del Saltito. El río El Tunal, allá por la ferrería y también a la altura del pueblito. Las aguas negras a cielo abierto en la colonia del norte de la ciudad. La inversión térmica como amanece en las mañanas. Nos damos cuenta cómo estamos viviendo y respirando aquí dentro de la mancha urbana. La basura regada en las calles. La basura como alimento no solo para perros, sino también ya para los caballos. Áreas verdes llenas de escombro. El lago Zaguatova contaminado, en donde no solo han muerto peces, sino también patos. Árboles secos, zonas abandonadas y por si fuera poco, la quema de basura en las calles. Así pues, ¿qué festejamos? El Día Mundial del Medio Ambiente en Durango. En la lente Alberto Barrio, reportero Juan José Salas Mancinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!